Hola cogollitos, como os adelantamos en nuestro programa News, estas últimas semanas los eventos han florecido por doquier. Hoy iremos a Uruguay, el país pionero en la legalización que a pesar del cambio de gobierno no va a echar marcha atrás. Allí se ha celebrado del 4 al 6 de diciembre la séptima Expo de Cannabis Uruguay. Expo Cannabis Uruguay ha sido la primera feria canábica que se ha celebrado presencialmente tras el inicio de la pandemia. También es la primera feria canábica que es declarada de interés nacional por un gobierno. En ella se han mostrado las últimas novedades del sector y se ha expuesto y debatido desde el punto de vista médico, científico, agronómico, político o social, todos esos temas relevantes para la cultura del cannabis. El evento 2020 ha sido declarado de interés nacional por presidencia de la República, ha sido declarado de interés ministerial por los ministerios de ganadería, agricultura y pesca, de turismo, de trabajo y de energía y minería. Hay de todo en la Expo Cannabis 2020, séptima edición. Les pido que me acompañen por aquí. ¿Cómo vamos? Todo bien, todo bien, todo bien. Acá en BCF SID, presente en la Expo. Súper, súper bien. La única Expo que se celebrará en el mundo. Bien, estaba contando que hace un ratito había un montón de gente acá alrededor mirando y tenían aparatos conectados y cosas que funcionaban. Contame un poquito de qué se trata. Hay equipos muy básicos como los sobremisadas, que esos equipos son pensados para el consumo más que nada de una casa. Es preferible evitar aquellos que implican fumar cannabis quemado, por ejemplo, usando vaporizadores. Pero es muy importante para nosotros también que esté este tipo, también la Cámara de Empresas aquí mismo es fundamental para nosotros y que la gente se pueda acercar y justamente consultarte todo este tipo de cosas. Cualquier, estamos a las órdenes para aclarar más que nada cómo encarar el negocio, en qué áreas consideramos que pueden ir. Insistimos de nuevo con los cuidados sanitarios. Cuando uno entra a la Expo Cannabis le van a tomar los datos, la cédula, le van a poner alcohol en gel, en sus manos, le van a medir la temperatividad, y en las ratas se vio que la exposición crónica a THC aumenta de manera diferente la forma de modificar la cistona, si es adolescente o es adulto. Y durante 25 años no se volvieron a publicar estudios acerca de este apasionante tema. En el año 2000, nuestro grupo y otro grupo de investigación retomaron el tema y durante estos últimos 20 años se han producido un gran número de estudios en dicha área. Entender el efecto de distintos fármacos o distintos productos naturales en el sistema neurosis central. Ha sufrido las dificultades de la prohibición internacional, ha sufrido las dificultades de la ausencia de apoyo político. Propone crear herramientas, proveer herramientas para el abordaje clínico y la prescripción de estos medicamentos, muchos colegas que dicen, bueno, pero ¿cuánto le doy? Porque no es que a mí no me gusta que la gente compre cannabis en un local no habilitado, no me gusta que compre ibuprofeno en un local no habilitado. Los animales van a ser más sensibles, por ejemplo, a una preparación que tenga THC o una preparación que tenga un THC que yo no conozco qué concentración es, se lo doy y termino teniendo un efecto donde el paciente claramente va a perder calidad de vida. Sabemos que es muy importante el contenido de THC. También los precios de los productos registrados hoy en día son bastante altos. En Expo Cannabis, séptima edición, y es un honor tener la presencia del presidente del IRCA y secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, y de José Luis Aztián, subsecretario de Salud Pública. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por participar. ¿Cuáles son los hitos de la presentación que acaba de hacer Daniel? Básicamente, reconocer que hay una línea de continuidad en la historia del Uruguay respecto a este tema y que no tenemos un antes y un después en 2013, sino que más bien Uruguay ha sido consecuente a lo largo de toda su historia con este tema. José Luis, el rol del Ministerio es fundamental en este tema. Me imagino que ya se nota en el cambio de gobierno realmente un cambio de postura. ¿Cuáles son las estrategias de ustedes para estos próximos cuatro años? Sí, la política de cannabis medicinal es algo que el presidente de la República nos incentivó a continuar y él mismo ya ha dado señales de que es un tema que interesa al gobierno poder incentivar. La justicia actúa de un modo muy selectivo, quienes terminan presos son personas de bajos recursos, en su mayoría hombres, pobres, de una edad específica. Algunos hablan de cómo va a evolucionar la sociedad global en general al consumo de otros productos, como los textiles, los aceites de uso diario y demás, y entonces hay poca claridad en comparación con otra cantidad de rubros de cuál es el horizonte claro. Ya la discusión pasa en el cómo hacerlo, en el cómo corregir aspectos. Hay mucha discusión técnica, mucha discusión jurídica, mucha discusión económico-productiva, pero no tenemos que olvidar que los procesos de cambio y de legalización de cannabis en particular son procesos eminentemente políticos. Hay cambios también en la propia coalición promotora, ¿no? ¿Cuál es el grupo de actores sociales, políticos, empresariales, institucionales que van empujando el cambio de una política pública como esta, como es la regulación de los mercados de cannabis? Con la mano a todas ahí, a las chicas, hola. Nosotros, con este cultivo colectivo, desde hace ya ocho años, decidimos visibilizarnos y exponernos y utilizar esta exposición como nuestra herramienta de protección ante el estilo de vida que elegimos. Que se vaya de una vez esta pandemia y podamos... Y no solo eso, ¿no? Hasta poder volver a abrazarnos, que ya ni eso se puede. En Expo Cannabis Uruguay pudimos escuchar el testimonio claro de pacientes que usan el cannabis para dolencias. Lo veremos en nuestro próximo programa News. También si os interesa el cannabis terapéutico y sus usos, podéis participar en el consultorio online que realizaremos cada 15 días junto a la doctora Sara Chinelo y el programa de cannabis medicinal de Smoking Map en nuestro canal Verde Medicina y en el que van a haber muchísimas novedades. Así que, ¡os esperamos! ¡Gracias! 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 Y si todo esto os parece poco, también podéis seguir la quinta Expo Bogotá Cannabis el día 19 de diciembre en directo en nuestro canal. Y últimamente en Colombia hay un par de compañías que se están enfocando en investigación precisamente en el área del COVID-19, que es la enfermedad que nos tiene y la pandemia que nos tiene a todos en casa y aislados y la razón por la que no nos podemos ver en vivo y en directo en Bogotá, pero es un área importante a investigar pues porque los cannabinoides tienen un potencial interesante desde el tipo antiinflamatorio que pueden ser potencialmente útiles en el tratamiento del COVID-19. Somos una empresa que se dedica a la producción de semillas feminizadas y a la creación de nuevas variedades buscando diferentes perfiles químicos y buscando satisfacer la demanda de la industria medicinal emergente y semillas para el autocultivo, ya que en nuestro país es legal cultivar hasta 20 plantas para uso personal. Somos una empresa que cuenta con licencias de cultivo de cannabis y coactivo con las modalidades de producción de semillas para siembra y de investigación científica. Cuidado con los riesgos para la salud. Estoy viendo cartuchos disueltos en MCT, en aceite de coco y aspiramos el humo que salga de ahí. Eso es lo que estamos haciendo cuando metemos un cartucho de líquid con MCT en un cigarrillo electrónico, amigos. Y ahí viene el EVALI, que es como se llama la pandemia que ha habido en Estados Unidos. La enfermedad pulmonar aguda por consumo de cigarrillo electrónico, de líquid. Cuidado con eso. No podemos utilizar en un líquid cualquier cosa. La semana que viene os contaremos todo sobre los últimos eventos, como la cosecha CAP en Barcelona, la Volcana Lanzarote o Expo WIT Hybrid, que se celebró de manera semipresencial. Estamos hablando de que si ya vas a llevar tus flores a un nivel de competencia, como es una Copa Nacional, pues lo ideal es que entregues tus mejores flores, ¿no? No simplemente vamos a hacer un registro en imagen también. Entonces, si por cualquier cosa eres el ganador, pues te gustaría ver seguramente la mejor flor en un catálogo, con una bonita foto, con tu ficha técnica, entonces para que puedas apreciar y puedas saber. Y principalmente para la Copa, para que se quede un registro. De aquí a 10 años que se siga haciendo esta Copa, pues entonces ir viendo ahora sí de manera científica, ¿no? Los cambios que han habido de entre un año a un año nuevo, a un año nuevo. Inclusive con algunas genéticas que ya se presentaron aquí, hay que ver cómo se van a presentar ahora el año que entra para poder checarlas, ¿no? Y poder comparar entonces como cultivador también qué tanto has trascendido, ¿no? Sí, de hecho eso también es súper interesante. Hubo varios que compitieron el año pasado y este año volvieron a competir. Y yo ya vi de esos competidores ganadores, ¿no? O sea, que yo espero que para una tercera edición suceda todavía más, ¿no? O sea, sí es algo que los cultivadores se llevan de aprendizaje de las copas. Y ya veo que empiezan entonces a aplicar esos cambios para una nueva competición. Ahora sí mostrar las mejorías, ¿no? Y creo que eso también es lo bonito de este tipo de eventos. Y recordad también que ya hemos publicado el último news, el 102, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene. Muchos besos y buenos humos. ¡Suscríbete al canal!